Este cortometraje fue ganador del Oscar en 2011 como mejor corto de animación. Dirigido por Andrew Ruman y Shoutown, The Lost Thing es totalmente de manufactura australiana. Su técnica es animación en 3D y este trabajo fue ganador de un sinnúmero de premios en diversos festivales como Cinemanía de Portugal, Annecy de Francia y Animanía Mundi de Brasil. También de Austin Films en Estados Unidos y Animacore en España. Pero bueno, ustedes ya lo vieron así que ahora si les gustó les toca recomendarlo. Mientras tanto, ¿qué les parece si seguimos con el programa? A continuación vamos a fusión para ver esta información de un objeto particular y muy bonito de esta época decembrina. Esto es información sobre la piñata en fusión y regresamos. Hoy está presente numerosas celebraciones, pero su origen y significado original no hacían referencia al entretenimiento, sino que aludían a la fortuna o a las bendiciones recibidas colectivamente. Hablamos de la piñata. El origen de la piñata fue en China, donde se creaban figuras de vacas, bueyes o búfalos decorados con pieles y a los que se les colgaban instrumentos agrícolas y se rellenaban con cinco tipos distintos de semillas, vaciadas por los mandarines con un palo en la celebración del Año Nuevo Chino. Se quemaba el papel y la gente trataba de obtener algunas de sus cenizas, pues creían que les daría suerte durante el año. Marco Polo dio a conocer esta tradición en Italia en el siglo XII, donde pasó de rito pagano a cristiano y cuyo significado persiste en las piñatas de forma tradicional. De Italia llegó a España, donde actualmente se conoce como piñata al baile que clausura las fiestas del carnaval. En el caso de México, se sabe que los mayas tenían un juego que consistía en romper con los ojos cerrados una olla de barro rellena de chocolate colgada a cierta altura. Los aztecas, por su parte, elaboraban figuras huecas de sus deidades y las rompían en fiestas populares, donde los frutos secos que caían representaban los sabores obtenidos o una ofrenda para el dios en el caso de la celebración del cumpleaños de Huitzilopochtli. Durante la conquista, los frailes españoles aprovecharon la similitud del ritual con la tradición que ya era popular en Europa, por lo que le dieron a la piñata un aspecto horripilante y trasladaron su significado a la religión católica, con lo cual se fortaleció la evangelización. Religiosamente hablando, la piñata mantiene su significado. La olla decorada con colores llamativos representa al demonio. Sus siete picos simbolizan los siete pecados capitales. Romperla con los ojos cerrados habla de la fe y el palo encarna la fuerza de Dios. Además, al estar colgada y tener que voltear hacia arriba para romperla, hace referencia a la esperanza. Se le rellena con frutas de la temporada y en ocasiones dulces típicos que al caer representan las bendiciones y dones que trae como recompensa vencer al mal. La piñata es una tradición milenaria que sigue vigente, con una gran versatilidad para adaptarse a nuestras celebraciones sin perder su esencia y nuestras costumbres. Por eso hoy te la presentamos en Fusión. Actualmente se le dan diversas connotaciones a la piñata dependiendo de la región, tanto en México como en otros países del mundo. Es por eso que ahora la piñata ya no tiene la misma forma, aparte que ahora ya vemos más figuras de caricaturas y de personajes de películas. Incluso la piñata es tan importante en nuestro país que anualmente se hacen diversos concursos a los que se inscriben diferentes grupos de artesanos y artistas. Y la última exposición con los ganadores y participantes del concurso se lleva a cabo en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. Ya tienen el dato por si quieren participar en estos concursos, claro tendrá que ser para el otro año. Ahora nos vamos con la información y las noticias de arte y cultura en The Gira. Y continuamos con la información, Bandita. The Artist encabeza las candidaturas a los Globos de Oro. La película muda The Artist lleva seis candidaturas para los Globos de Oro, incluyendo la de Mejor Comedia o Musical. Otros de los principales nominados a estas estatuillas son los films The Descendants, protagonizada por George Clooney, y The Help, película que aborda la temática de los derechos civiles, cada película con cinco candidaturas. Otra de las cintas nominadas al premio como Mejor Drama son La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México cierra este año. En este año, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México dio 73 conciertos que pudieron disfrutar más de 50.000 personas, llegando así a sus 33 años de trayectoria. Entre los directores de talla internacional que dirigieron a la orquesta este año se encuentran Estefano Mazzoleni, Marco Parisotto, Guido María Guida y Avi Ostrovsky, y los mexicanos Luis Herrera de la Fuente, James Dempster, Arturo Márquez, Juan Carlos Lomonaco, entre otros. Además, la orquesta interpretó música mexicana del siglo XX y XXI de compositores como José Pablo Moncayo, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, además del repertorio tradicional que incluyó a Richard Strauss, Tchaikovsky y Beethoven. Designan a Lista Alfonso Embajadora Cultural de UNICEF Lista Alfonso, directora cubana de Baret, recibió la categoría de Embajadora Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Juan José Ortiz, representante de UNICEF en Cuba, dijo que esta mención se debe a la labor de Lista Alfonso a favor de los derechos de la infancia. Por su parte, la homenajeada comentó que el reconocimiento la motiva a seguir adelante y lo dedica a sus maestros, quienes le enseñaron a dedicar la labor cultural a los más pequeños. Alrededor de 1.200 niños y adolescentes integran la compañía de Lista Alfonso, entre el ballet infantil, el juvenil y los talleres de creación que atiende su agrupación dancística. Y vamos a ver la cartelera de los últimos eventos de este año para que los disfruten. Esto es Brevi. La compañía de teatro, los niños de sal y el tranvía presentan Regalo de Navidad, de jueves a sábado 19.30 y 21 horas. El recorrido comienza junto a la catedral, en el módulo del tranvía. Espectáculo teatral basado en textos de Dickens, Mopassant y Daudé. Compañía teatral Ode Madera. Hasta el 23 de diciembre, miércoles, jueves, viernes y sábados, 18 horas, en el Museo José María Velasco. Ciclo de cine Pasiones Desbocadas, en el Centro Cinematográfico de Metepec. Del miércoles 14 de diciembre al 8 de enero de 2012. Amigos, tenemos que despedirnos, pero recuerden seguirnos el siguiente año. Tenemos más itinerante para ustedes y que se la pasen bonito. Así es. Síganos a través, ya saben, de las redes itinerantetv.com. Ese es nuestro correo. Y también en Facebook, búsquenos como Itinerante Televisión. Y pásenla bien padre. Feliz fin de año. Feliz Navidad. Y pues sigan disfrutando y nos vemos el próximo año. Muchas gracias, muchas gracias a Koopa. También recuerden seguirnos a través del canal 6 Expresiones de YMX TV. Y gracias al Koopa por hacer posible otro itinerante más. Y nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!